y por ahora lo que ha dicho la secretaria de prensa de presidencia es que se dará seguimiento a los hechos ocurridos con la senadora respetando todos sus derechos hasta su resolución y dice también nos solidarizamos con la senadora y respetamos su presunción de inocencia en lo que dice el comunicado de presidencia presunción de inocencia, si señor, la presunción de inocencia está siendo desvirtuada por los hechos, si uno tiene encima semejante cantidad de dinero pues alguna cosa tendrá que explicar, que se lo dio una persona, ella era simplemente un correo, una senadora de la república de Colombia sirviendo de correo de un ilícito porque tener esa cantidad de dinero en efectivo implica un ilícito de lavado de activos no tiene duda ninguna el fiscal general de la nación no inicie proceso como lo debiera iniciar contra Piedacórdoba Piedacórdoba ha sido sorprendida en un acto que es delincuencial uno no puede tener sesenta y tantos mil dólares en efectivo sin tener que rendir explicaciones a los jueces de la república sesenta y tantos mil dólares son doscientos cuarenta millones de pesos cuántas viviendas de interés social se construyen con ellas Piedacórdoba tiene que rendir explicaciones ella fue expresamente a Honduras a buscar ese dinero ¿de quién? ¿de cuál es la procedencia? Honduras está llena de narcotráfico y llena de narcotraficantes y llena del dinero que el narcotráfico produce para seguir su tránsito hacia el norte hacia México y hacia el gran mercado de los Estados Unidos Piedacórdoba tiene que dar explicaciones pero seguramente el fiscal no se les va a pedir ¿verdad? pues es que doctor Fernando tenemos una serie de mentiras o de imprecisiones que obviamente ha utilizado Piedacórdoba en medio de este proceso que empezó desde ayer lo primero es que ella dice que no la retuvieron que lo que ocurrió fue que ella fue requerida y que tuvo que estar tres horas y media esperando a que miraran y revisaran cada uno de los billetes después el tema del monto ¿cuánto llevaba Piedacórdoba? la autoridad migratoria de Honduras aseguró en el comunicado de prensa que fueron 68 mil dólares 268 millones de pesos en pesos colombianos Piedacórdoba dice que no que no fueron 268 mil dólares perdón, 268 millones o 68 mil dólares que fueron 58 mil dólares o sea unos 228 millones de pesos ¿quién miente? ¿la autoridad hondureña o Piedacórdoba? además ella dice que iba a pagar voluntariamente el impuesto sobre esa suma de dinero iba a declarar Migración de Honduras sostiene que el dinero se detectó durante una revisión con rayos X en el aeropuerto incluso pues hemos visto todos los paquetes los fajos de dólares que estaban en un equipaje de la señora Piedacórdoba hay otra inquietud que también rodea el asunto Piedacórdoba dice que el dinero le fue pagado por prestar una asesoría a un empresario colombiano llamado Mauricio Sánchez las autoridades de ese país están buscando comunicarse con el empresario para poder conocer la procedencia de esa cantidad de dinero que estaba en nombre de Mauricio Sánchez ya al amanecer de hoy jueves Piedacórdoba pues sigue en Honduras no puede salir del país hasta que se establezca el origen de los recursos y si se corrobora o no la versión que está entregando de quién fue el que le dio el dinero y para qué se lo dio por ahora recordemos que Xiomara Castro es la presidente de Honduras de extrema izquierda quien recibió a Piedacórdoba esta misma semana en una visita que le hizo la senadora del pacto histórico y por ahora lo que ha dicho la secretaria de prensa de presidencia es que se dará seguimiento a los hechos ocurridos con la senadora respetando todos sus derechos hasta su resolución y dice también nos solidarizamos con la senadora y respetamos su presunción de inocencia en lo que dice el comunicado de presidencia presunción de inocencia sí señor, la presunción de inocencia está siendo desvirtuada por los hechos si uno tiene encima semejante cantidad de dinero pues alguna cosa tendrá que explicar y que se lo dio una persona ella era simplemente un correo una senadora de la República de Colombia sirviendo de correo de un ilícito porque tener esa cantidad de dinero en efectivo implica un ilícito de lavado de activos no tiene duda ninguna entonces ella no tiene como explicar nada está en manos de los jueces de Honduras que parece que han sido hasta ahora muy rigurosos en la relación de los hechos pero la presidenta de Honduras es de extrema izquierda es decir, es amiga de Petro y es amiga de Piedad Córdoba de manera que es posible que a Piedad Córdoba la dejen en libertad y que siga camino ¿para dónde? ¿para Panamá? ¿Panamá era simplemente una escala? ¿o se iba a quedar en Panamá? en otras palabras ¿iba a consignar ese dinero en alguna cuenta suya en Panamá? ¿por qué no se averigua eso? ¿qué iba a hacer con ese dinero? ¿y a quién se lo iba a entregar? ¿ah no? es que me lo dio el empresario tal para que hiciera que con él esto es de una gravedad extraordinaria y esto nos llena de vergüenza ante el mundo es que es una senadora de la república imagínese usted a un senador de los Estados Unidos cargado de billetes en efectivo en un aeropuerto imagínese a un diputado francés o a un miembro de la Cámara de los Comunes de la Gran Bretaña pero ¿qué es esto por Dios? ¿pero qué es esto? bueno eso es lo que tenemos con Piedad Córdoba y eso es lo que Piedad Córdoba tendrá que explicar pero qué bonita familia la familia de Doña Piedad recordemos que hace un mes larguito fue requerida la hermana de Piedad Córdoba cuando entraba a la cárcel la picota a avistar a su hermano la hermana de Piedad Córdoba también está requerido por los Estados Unidos por entre otros delitos del narcotráfico lavado ahí en medio de la imputación que le hace una corte de Nueva York al señor Álvaro Freddy iba ella a visitar a su hermano quien está requerido por el distrito sur de Nueva York por los delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas de fuego ella iba a visitar la hermana de Piedad Córdoba a su hermano y fue requerida por las autoridades porque en la entrepierna llevaba dos millones de pesos entonces tenemos al hermano de Piedad Córdoba solicitado en extradición por los Estados Unidos a Piedad Córdoba retenida en un aeropuerto de Honduras por cuenta de llevar más de 68 mil dólares en efectivo y a la hermana de Piedad Córdoba requerida también por las autoridades en la cárcel la picota por llevar en la entrepierna dos millones de pesos vaya ejemplo que es el pacto histórico era que era muy incómodo llevar ese dinero en una bolsa entonces tenía que ponérselo en la entrepierna Dios mío por Dios